Comienza el mes con la bendición divina, oración para traer la gracia de Dios a tu vida. Antes de comenzar, escribe debajo en los comentarios todo lo que quieres conquistar este nuevo mes. Pídeselo a Dios de corazón, mientras le agradecemos este nuevo comienzo. Dios, divino y todopoderoso Dios, en el inicio de este nuevo mes me postro ante tu presencia lleno de reverencia y gratitud. Te elevo esta poderosa oración con humildad y anhelo, buscando atraer tu bendición divina sobre mi vida y la de mi familia. Mira, tú puedes ver mis necesidades más profundas. Por favor, ayúdame como a Jesús, que hizo del imposible lo posible, la multiplicación de los panes, convertir el agua en vino y miles de milagros más. Por eso, pongo en tus manos poderosas mi petición, para que todo lo que anhelo y necesito se cumpla. Concédeme el milagro que busco hoy, oh mano poderosa de Dios. Dale la fuerza a mi espíritu, para vencer las fuerzas del mal que me quitan la energía. Te pido que guíes mis pasos, que ilumines mi camino con tu sabiduría y me llenes de bendiciones. Para prosperar, para ser más feliz y gozar de la vida. Permíteme tomar decisiones que reflejen tus valores, para contribuir al bienestar de mi vida y de quienes me rodean. Derrama tu gracia sobre mí, oh Dios, y lléname de tu amor incondicional. Que tu presencia sea mi refugio en momentos de incertidumbre y dificultad, y que mi fe se fortalezca al confiar plenamente en tu plan perfecto. Bendice mis esfuerzos y proyectos, para que florezcan y sean fructíferos. Abre nuestras puertas llenas de oportunidades, y revélame los senderos que conducen a la realización de mis sueños y anhelos. En este nuevo mes, te pido que renueves mi mente y mi espíritu. Límpiame de cualquier negatividad o pesar que pudieran haberse acumulado en el pasado. Permíteme vivir en gratitud y alegría, consciente de las maravillas que rodean mi vida y de las bendiciones que me has otorgado. Que tu amor fluya a través de mí. Permíteme ser un instrumento de tu paz, compasión y esperanza en este mundo. En este mes, me dispongo a practicar la bondad y la amabilidad, a ofrecer una mano a quienes la necesiten, y ser un reflejo de tu compasión para mis hermanos. Llena mi alma de alegría. Quiero poder disfrutar de ti y de la vida junto a mis seres queridos. Dame más de tu sabiduría divina para realizar todo correctamente. Quiero que hoy sea un día especial donde naturalmente se me note la seguridad que me has enseñado a tener. Recuérdame siempre la dicha y la honra que se siente al sentarse a tu lado. Aunque hoy falle, ayúdame a permanecer fuerte y a caminar por tu verdad. Romper esas barreras que me impiden alcanzar la verdadera felicidad y paz espiritual. En cuanto al dinero, que éste no sea un problema este mes. Creo en la sabiduría que me brindarás para tener nuevas oportunidades, para que el dinero que preciso siempre lo tenga para llegar a fin de mes sin complicación alguna. Abro mis puertas a tu divina providencia con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que la abundancia y la salud estén en mis puertas y en todos los seres que amo. Amado Dios, cólmame de felicidad y de alegría en este nuevo mes para que cuantos convivan conmigo, se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de ti. Dame un mes feliz y enséñame a repartir esa felicidad. Bendice también nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros malos hábitos. Que nuestra calidad de vida mejore con mejor alimentación, más ejercicio, más estudio de la palabra. Pongo en tus manos poderosas el cuidado de mi familia. Que nuestro vínculo sea un vínculo de amor. Que siempre haya comprensión entre nosotros. Que siempre haya bendición para que la convivencia sea placentera y aprendamos de los unos de los otros. Que tu protección y cuidado esté sobre nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada del hogar. Cuida a nuestros hijos, nietos, padres y parejas. En este nuevo mes, tengo sueños, obligaciones y compromisos. Por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para salir adelante. Aunque a veces las dudas me embarguen. Por favor, recuérdame que aquellos que trabajan con amor y lo hacen todo en tu nombre. Siempre verán su esfuerzo recompensado. Abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia, prosperidad, bienestar. Para que no me falte la salud. Para que tenga un buen trabajo. Y me rodee el amor verdadero, la fortuna y el éxito. Tú, que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú, que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí, limpia y purifica mis caminos. Aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas. Tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el honor y la majestad. Porque todo cuanto hay en cielo y tierra te pertenece y ejerces el reinado y el dominio sobre todo. Gracias por ser nuestro Padre, por llamarnos a ti y desear estar con nosotros. Gracias por encontrarte en la oración de cada día. Líbranos de todo lo que sofoca nuestro corazón. Aviva nuestro deseo de estar contigo. Alabanza a ti, Señor, que retiras lo que me daña y me hace sufrir. Que llenas de ternura y compasión cada uno de los recovecos de mi vida. La restauras con la fuerza de tu Espíritu para que cada día me parezca más a ti. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias porque me provees todo cuanto necesito. Porque custodias mi vida con un amor grande. Porque extiendes tus amorosas manos para colmar mi vida de gracias y bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido mes bajo la protección del Todopoderoso. Recuerda hacer todo como para Dios y Él te bendicirá abundantemente. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para que este mes hagamos juntos cada día una oración para glorificar a Dios. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias!